México y Rusia firman acuerdo de colaboración espacial para protección a la población ante desastres, inundaciones, sequías, incendios, así como para apoyar la conectividad, además para la productividad agrícola, seguridad de exploración petrolera y minera. La Agencia Espacial Mexicana y la Agencia Espacial Federal Rusa colaborarán en proyectos científicos y de desarrollo en beneficio de la población mexicana. El acuerdo entre el director general de la AEM, organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Salvador Landero Sallala, señaló que la AEM establece colaboraciones por proyectos con varios países y existe interés en fortalecer los lazos de amistad y cooperación con los pioneros en el espacio desde Sputnik 1, el primer satélite artificial que orbitó con éxito la Tierra. Se trata de acciones relacionadas con la protección de la población ante desastres, inundaciones, sequías e incendios. Además, por su parte, Voxchaev, científico ruso, agradeció a Landeros por la reunión y se congratuló en continuar la colaboración científica comenzada ya hace un par de años. Coincidió en el beneficio que podrá representar para México la cooperación multinacional basada en proyectos. Nosotros reconocemos los éxitos en materia aeroespacial de México. Tenemos interés en esta cooperación desde apoyar experimentos científicos mexicanos en la Estación Espacial Internacional hasta colaborar en el monitoreo ultra terrestre para la protección del medio ambiente espacial o apoyar a la formación de su talento joven basado en proyectos.